Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente en el día de hoy les vengo a compartir mi nueva sensibilidad y mi nuevo botón de disparo pero antes de que comience el vídeo los invito a todos a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Bueno comenzamos con la mira en general que la estaremos utilizando al 50% ahora pasamos con la mira de puntos rojo que la vamos a utilizar al 74% la mira por 2 la vamos a usar en 75 gente la mira por 4 la estaremos usando al 61% la mira de francotirador la usaremos al 30% mi gente cámara 360 la cámara la vamos a usar al 54% amigos. Y por último el botón de disparo que lo tengo en 66% amigos bueno gente eso ha sido todo hasta el día de hoy así que espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden de suscribirse y dejar un buen like que me ayudarían muchísimo. Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato cuádruple Dominando 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 ¡Imparable! ¡Asesinato! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato cuadro! Caminando. Imparable. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. That's right, I'm the game champ, eh, old n----. Racha de asesinatos. That's right, I'm the game champ. Ha, old n----.